¿Sabes hacer un estampado foil? Te muestro. Para esto voy a utilizar el material de foil y la pluma térmica de Kraft Express. Esta pluma viene con su adaptador que al enroscarlo permite que encaje perfectamente al cabezal de la máquina. Luego la conectamos a una fuente de energía y esperamos 5 minutos para que se caliente completamente. En el programa de Silhouette Studio debemos decirle a la máquina que no solo queremos que trace el contorno de la imagen sino también el relleno. Para eso elegimos la herramienta de boceto. Escogemos el tipo de relleno que queremos y comenzamos a ajustar el espaciado. Mientras menos espacio quiere decir que las líneas de relleno van a estar más ajustadas y por lo tanto el relleno va a ser más completo. Al terminar elegimos el material sobre el que vamos a estampar el foil. Luego escogemos la acción de boceto y la herramienta de pluma. La fuerza la subimos a 18 y la velocidad a 10. Ubicamos el material en el mat y colocamos el foil encima y ajustamos para que quede bien extendido. Después mandamos estampar. El calor de la pluma va a hacer el trabajo de transferir el foil a la cartulina. El resultado es excelente y se puede estampar sobre muchos otros materiales como la madera y el cuero con una gran variedad de colores de foil. Si te interesa adquirir estas herramientas escríbenos desde nuestro perfil y como siempre gracias por ver.